Me estoy quemando con el roce de tu piel Y yo quiero ser de ti más que un amigo Vivir juntos los dos, una historia sin fin Me estoy quemando con el roce de tu piel Tu silueta me imagino cuando estoy dormido No descanso porque estoy pensando en ti Ya abrazado de la almohada me desquito sin ti Me estoy quemando con el roce de tu piel Ya no quiero sufrir más, te quiero a mi lado amor Me das seguridad, no lo pienses por favor Solo dime que es lo que quieres a mi Música Tu silueta me imagino cuando estoy dormido No descanso porque estoy pensando en ti Ya abrazado de la almohada me desquito sin ti Me estoy quemando con el roce de tu piel Ya no quiero sufrir más, te quiero a mi lado amor Tú me das seguridad, no lo pienses por favor Solo dime que es lo que quieres a mi Solo dime que es lo que quieres a mi Música Solo dime que es lo que quieres a mi